¿Dónde están las nenasitas aquí? Oye, quiero decirles para ver la vida Ay, 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 qué buena está la nena Ay, 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 muchos besitos pa' ti Ay, 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 qué buena está la nena Ay, 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 muchos besitos pa' ti Qué buena, qué buena, qué buena está la nena Parece que su mamá la hizo en noche buena Siente mi cuerpo quemando tu piel Cada segundo te haré enloquecer Sigue bailando, yo te quiero ver Mueva tu cuerpo hasta el amanecer Ay, 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 pero qué buena está la nena Ay, 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 muchos besitos pa' ti Ay, 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 pero qué buena está la nena Ay, 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 muchos besitos pa' ti Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Siente que el cuerpo te pide más Sigue bailando, bailando, trepas Ay, 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 pero qué buena está la nena Ay, 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 ay Ay, 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 pero qué buena está la nena Ay, 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 creo que buena está la nena Ay, 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 muchos besitos pa' ti Ay, 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 pero qué buena está la nena Ay, 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 muchos besitos pa' ti Siente mi cuerpo quemando tu piel Cada segundo te haré enloquecer Sigue bailando, yo te quiero ver Mueve tu cuerpo hasta el amanecer Siente mi cuerpo quemando tu piel Cada segundo te haré enloquecer Sigue gozando, yo te quiero ver Mueve tu cuerpo hasta el amanecer Ay, 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 pero qué buena está la nena Ay, 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 ay Gracias.